V0, el campeón, el Real Madrid, 2. El banquillo del Madrid sigue en pie, riéndose, todos celebrando el gol con las manos en la cabeza. Increíble, una vez más, Cristiano. El mamma mía de Zidane en el área técnica. Mira cómo lo celebra ahora con Zidane, le levanta el pulgar en plan, es todo bien, ¿no? No, es que sin mano. Es el más importante, el punto final del Madrid. Y después este gol, yo creo que reconocido por él, era el gol que él buscaba, el que quería. Quería este gol.